nobody cada día pintando cada día que te quiero más porque yoändern cada día y y ¡Gracias! 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 El señor, el maestro, Dominic Kirk El señor, el maestro, Dominic Kirk Dominic Kirk El señor, el maestro, Dominic Kirk El señor, el maestro, Dominic Kirk Y el señor, el maestro, Dominic Kirk Y ahora, el bajista, chileno, Marcelo Capesunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!